¿Tienes una familia grande o sea numerosa? ¿Sí? Pues ahora en Infocomputer tenemos un 5% de descuento directo para ti. Tan solo tienes que reinar el formulario que tenemos en nuestra página web y podrás obtener un 5% de descuento en todo nuestro catálogo. Así que no pierdas esta oportunidad.